¡Ah! ¡Buen día, mi pajarona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Buen día! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Has venido a reírte de mí? ¡Ay! ¡No te enojes, pajarona! Vine para que me des un besito. ¡Mua, mua! ¿Así que quieres un besito? ¡Mua, mua! ¡Que te lo dé tu abuela! ¡Ja! ¡Aaah! 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 ¡Mira las flores que te traje, mi querida pata! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero qué caballero! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa, Bartolito? ¿Estás mugiendo como una vaca? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Quise decir! ¡Cácara! ¿Y ahora me hablas como un chancho, Bartolito? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, Bartolito! ¡No quise reírme! ¡Deja de burlarte, pajarón! ¡Ay, fuerza, Percherón! ¡Eso no pesa nada! ¡Eso fue un intento muy enredado! ¿No tienes nada que hacer? ¿Lo único que sabes es burlarte de todos? ¿Pajarón también se burló de ti? ¡Esto no puede seguir así! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Y yo tengo una gran idea! ¡Pajarón! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Me quedé encerrada! ¡Pajarón! ¡Rápido, pajarón! ¡Sácame de aquí! ¡Ya voy a salvarte, mi pajarona! ¿Pajarona? ¿Dónde estás? ¿Qué clase de broma es esta? ¡Espera! ¿No ves que estoy ocupado? ¡Te dije que estoy ocupado! ¡Pajarón! ¿Por qué has roto la puerta de mi casa? Es que yo pensé que... ¿Qué pensaste? Y al fin, el burlador resultó burlado. Se creen muy listos, ¿no? ¡Ahora vas a reparar inmediatamente mi puerta! ¡Sí, mi pajarona! ¡Ahora mismo! Lo siento mucho, fue un error, pero ya está reparada Y aquí tienes estas humildes flores Está bien, pero ¿de qué manera tallaste estas flores tan lindas? De este tronco ¡Ay no, pájaro! ¡Destuviste mi casa! ¡Ay, pajarón! ¡Qué divertido fue verte construir mi casa nueva!